RASO Entonces, bajo ¿Qué fue un juego? Buen mañana Oye, voy generalmente a alguien Si el PAPI venía llegando Yo no era, hombre No, bueno, sí, bueno Ah? Que bueno, sí, para el colectivo Pero se van a ver los dos Si, se van a ver con el duke El duke y el pibe, pues bien, gracias Nos vemos Entonces, Jarlonga vs. Lord Buenas final de este Tecna House 23 No me había dado cuenta, Lord le logró el upset a N.T.Sprido A la otra Buenas semis Partimos en Lylat 6 Bastante, no sé si Muy ventajosa para Lord, para Aiken en este caso Entonces, Lylat Cruz, como decía State, que le puede vencer mucho a Lord Ahí como estamos viendo, una etapa chica La layout de las plataformas Que le puede servir demasiado Pero los bordes son los que le pueden Joder un poquitito O sea, matar un poco el El upbeat o alguna otra opción para recuperarse Tenemos ahora las ventajas para Lord Tres stocks Con sus tres stocks 154 y Jarlonga Ahí excelente volviendo con un Teir desde la esquina Un upbeat para acumular daño 43, 58% Lord con todo Delayando un poquitito Jarlonga y su Recover, intentando pegarle a Lord Quiere quitar esa stock lo más rápido posible Pero no lo está consiguiendo 68% en Jarlonga y Lord Así que se lo quiere llevar ahí Un Neir Un dodge y tenemos un F-Tilt que Suficiente para llevarse la primera stock del Lord Volviendo por arriba, excelente Jarlonga esperando simplemente Buscando una situación de Ledge Trap Que no está consiguiendo el centro de stage Tenemos Feir Presiona el escudo con los Dauntil Vaya el Neira Vaker Desventaja Joder Muy desventaja O sea, muchas desventajas Esto para Para Jarlonga Accidencia arriba de la plataforma Up to Wapper Ahora está buscando un setup de Waf Quiere igualar eso lo más rápido que pueda Wapper 116 Neir Uy, le quería castigar ahí el Quickdraw con Con el Waf No, lo va a conseguir cayendo Excelente Sin lag Un chomp 100% Ya están casi igualadas las cosas Quickdraw nuevamente 131 Este Ledge Trap se puede llevar todo aquí Lord Era Dash Attack Y el Quickdraw Se lo lleva ahí De la Yandra un poquitito No se quiso agarrar de la esquina Y logra pegar ahí Ese equipo 21% al Jarlonga En su última stock de este primer juego Y excelente El Ledge Trap ahí Esperándolo con escudo Y castigando con F-Tilt Uy Zappi Tan molesto 5% Dash Attack Excelente El Neir Escudo Triple A Pero La situación es desventajosa para Lord Faire Uy, el Bagger El Parry Y no consigue Muy buen Panic Y Jarlonga Excelente El Texas Con el Faire Buscándolo abajo Pero no lo va a conseguir Un Bagger 61% Mucho cuidado Que Lord Con este Raid Se la podría llevar Uy, buscando un F-Z Macho Buscándolo todo Y el Bagger Para cubrir el salto Es suficiente Para llevarse el primer juego 1-0 El Harlonga ¡Morreo! 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 Hola ¡Morreo! 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 ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo vas? Morre ¿Me mató? ¿Nada? ¿Quién se mató? El Harley y el... ¡Ay! ¡Pfff! ¡Ganty! ¡Ganty! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Se acabó! en Gantes, tienes que entrar y sigues derecho hasta ayer hay un edificio verde, pasadito el edificio verde es una buena ingeniería hay un busco afuera, ahí va a decir algo Gantes hay un enchufe libre por ahí, ¿no? hay enchufe por toda esta corrida hay que dejarlo como ahí en un lugar seguro ¿puedo dejar mi celular tirando acá? vale dirige a las peleas ¿no se puede? por último lo hicimos en cualquier lado, pero esperamos cerrar hay otro PC allá, por último lo podrí dejar detrás de hacer eso o si no, chuparlo por aquí al lado cerca de un 0 ¿sí? 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 bueno, fue que es este semanal en últimas la ventaja ahora sin embargo es para Harlonga, estamos viendo un juego de adaptación un poco un poco mejor que la partida anterior Lord mucho cuidado cayendo en la plataforma un bugger que no es suficiente pero logra dejar los porcentajes más o menos igualados cualquiera se va de cualquier cosa aquí, un chump no es suficiente la plataforma a punto de irse Quickdraw excelente volviendo y cayendo sin lag altura perfecta ahora tenemos el dash attack el 0 ya por arriba 132 el lap B con un un vive at B de hecho vive at B que no se cuelga de la esquina apretando hacia abajo para aprovecharse del hitbox tenemos chump y ahora sí creo que es suficiente no, desde esa no, desde esa distancia horizontal exigente cayendo, lanzando sin lag en esa plataforma y el dash attack ahora sí que sí 105 la primera stock es para Harlonga Harlonga que sigue extendiendo su ventaja aquí Neir Haptro Whapper cuidado que hay Waft estaba buscando ahí un dodge seguramente Downer Spike 150 y el Waft arriba de la plataforma ahí ventaja demasiado grande ahora para Harlonga una stock completa Lord ahí buscando una B en la esquina está en una situación desventajosa el centro de stage lo mantiene Harlonga lo ha mantenido bastante bien en esta en esta pelea a B lo intentaba gimpear no lo va a conseguir un gimpeo en esa situación para Ai que es es GG se puede ir limpeado muy temprano no lo van a jugar no estoy personal al final la agarraron un bueno bajaron a el lo bueno y con el meta yaaa al final los sonó la Welnyx sí ¿cuánto van? 2 a 0 ganando Harlonga la primera su duro pelea 2 a 0 Jarlonga A un juego de llegar a la Grand Finals De este torneo semanal Tecno House 23 Previa Civil War Lord Se le ve un poco complicado Mantenemos personajes Vamos a respiro Lord Sabe que lo puede lograr Sabe que ha recorrido un infierno de Brackets Para llegar a esta situación Dauntrova, Uppers Y ahora el Juggling por parte de Jarlonga Buscando un Chomp Abbie, Abbie a la esquina Nairfair Uy, la moto para volver Uy, pensé que se había equivocado De lado Lord, pero excelente Con el recovery Ahí, 66,6% Complicadísimo No, manteniendo Central Stage Excelente la posición de Harley En estos juegos Número 2 y 3 Alejando el Chomp nuevamente Se está dando cuenta Que está landiendo Bastantes plataformas Lord está capitalizando mucho Ahí, nuevamente Abbie Intentando aprovecharse Ese hitbox gigante Al principio Bajando la moto No lo consigue Nair Uy Se mide el hitbox Delige el tilt Con la moto Muy buena opción Quick draw 77% Un Nair Algún otro ataque Algún aéreo Podría llevarse ahora todo Muy bien el recovery El parry Pasa El parry No lo consigue Sin embargo Casi le cubre el salto Con ese Sato Con ese backer Nair Nuevamente el parry Sin embargo Es complicado Ahí Ese Nair Si no me equivoco Bastante Safe En escudo Y la primera stock Es para Jarlonga En este caso Fan Dach attack 141% Lo que no Algo que me extraña De Lord Que no está buscando El eruption En la esquina Haciendo Teniendo el recovery De Wario En este caso Eir En la situación Desventajosa Un poquito Tap attack El side B Excelente Pasa Y el dash attack Ahora si 27% El Lord La puede Completamente Dar vuelta En este caso Una B Para Irse A la esquina En la situación Media complicada Nair Up tilt Feir Ahora es ventajosa Para Lord No lo logra aprovechar Y ahora el chompe Es de Harley Nair A Feir Uy El up tilt Agua Excelente El read Del roll Ahí hacia adentro Jarlonga Ya prácticamente Una stock De llegar A esta grand finals Tenemos ahí Excelente El grab Up throw El downer Con el Sower spot Que El knockback O sea Horizontal Perdón Cuidado De nuevo Jarlonga Volviendo Con la B Se nota Que el Lord Está costando Mucho Limpiar eso Tenemos la moto Para volver Buscando Downer Ahí Un spike O algún Hitbox Que lo logre Matar 104% Complicadísimo Lord Andamos Un poquitito Desesperado Seguramente Va a caer Explosión de Lechrapi Excelente La reacción Con el Dash Para atrás Y el Fetil Tops Igualadas Cuidado Así que Tenemos Medio Un Waft Cargado Ya En Charlonga Y se Lo lleva Se lo lleva Con un Upbeat Cero 2 a 1 Podríamos Estar viendo El inicio De un Comeback En esta Winner's Finals De Tecno House Número 23 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la vida? Bien Estoy medio Alante ¿Bien? ¿Está en la Gran Finals ¿Ya? Winner's Finals Mi luce Arten Comento Lo puedo Pero Igual es Temprano No, no Si está bien Pero el tema Es que No fue mal Con alguien Pero O sea No les puedo En serio Porque Ni siquiera Te digo No ¿En cine? En 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 ¿Te tiró Joker o...? Sí ¿De cuál Tiene Joker? No, no, no No ¿No cachabas que está ahí tirando Joker? ¿Seguro es? Ya era mi Me Segué Te gusta ese ¿Para el nacional? ¡Chuta! No resulta Si mi Joker Era un par ¿Por qué le tiraste Joker Al In Pero En 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 ¡Ah! ¡Poleo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!